Muy buenos días alumnos, el día de hoy vamos a hacer una nueva actividad basada en punto de fuga y bueno, como materiales vamos utilizando un lápiz normal, 2HB, nuestra regla, borrador y para aplicar a unas sombras un lápiz 3B y en este caso 4B bueno, iniciamos como siempre es de gran importancia determinar la línea de horizonte donde se va a dividir el cielo y la tierra de nuestro dibujo vamos a alinear bien nuestra regla y la vamos a trazar en el centro de nuestra línea aproximadamente vamos a fijar el punto de fuga una vez que tenemos trazado nuestro punto de fuga vamos a empezar a hacer unas líneas de un camino que salen de este punto de fuga hacemos un triángulo y en la parte de arriba vamos a dibujar unas cuantas montañas que salen a partir de nuestro punto de fuga vamos a empezar a hacer unas líneas de un이면 y en la parte de arriba vamos a hacer unas líneas de un camino que salen a todo Si fuera un atardecer o un amanecer, ya es considerable, y vamos a ver unas cuantas líneas Vamos a empezar sombreando, lo que es la parte del cielo, y esto lo voy a hacer con el lápiz 4B Únicamente va a ser la base del cielo Y lo vamos a difuminar con un pedacito de papel De preferencia, hay que difuminar haciendo pequeños movimientos circulares para que sea un poquito más pareja el difuminar Aparte me pase un poquito de la línea del sol, entonces nada más corrijo con el borrador Y vamos a agregar unas cuantas nubes, igual vamos a utilizar el borrador, en este caso utilizaré el borrador de mi lápiz Y borramos en formas circulares Y le ponemos un poquito más por aquí y le ponemos un poquito más por aquí Perfezamos y únicamente le dolaríamos unos cuartos de cabello de sombra Contrarios a su posición del revisor Y difuminamos un poquito Sobre esta sombra de las nubes De otra manera agregaremos sombra a nuestras montañas Yo la hago de esta manera Unas líneas un poquito torcidas Que salen de cada pico de las montañas que dibujo Y cada una de ellas va a llevar una sombra contraria al sol Lo podemos hacer de preferencia con el lápiz 4D Para tener un poquito mas de oscuridad Vamos a agregarle mas detalles Como tu trabajas Y tu nivel de dibujo Puedes hacer estas sombras mas detalladas Puedes hacerlas únicamente con el lápiz Manejando la presión de tu mano Pero este video es más sencillo Más para principiantes Entonces lo vamos a hacer un poquito mas fácil para ellos Ya avanzamos un poquito mas hacia la parte de abajo Vamos a eliminar esta linea recta que tenemos de fondo Y en su casa vamos a agregar unos pequeños valles Que son unas líneas onduladas Y vamos a sombrear oscuro Para que sean las nuevas líneas que nos van a trazar Y vamos a ir a la parte de abajo Ahora ya tenemos básicamente el fondo de nuestro dibujo Vamos a agregar detalles a lo que tenemos aquí en el centro Que en este caso vamos a simular una carretera Entonces dibujamos dos líneas Que van hacia el centro Vamos a dividir un poco Vamos a agregar unas cuartas Y ahora sí, vamos a proceder a sombrear lo que es la carretera Y ahora sí, vamos a dividir un poco más Bueno, por último Vamos a dibujar un par de elementos a los ajustados de la carretera Que por este lado voy a hacer un árbol La manera en la que dibujes un árbol varía mucho De tu estilo De tu manera de ver las cosas Probablemente has estado acostumbrado a dibujar árbol de alguna manera en particular Entonces esto solamente es opcional Si lo quieres agregar a tu dibujo Igual puedes agregar otro elemento relacionado Esa sería la base del tronco Y le vamos a agregar un poquito de ramas Ya como hacer unos cuantos movimientos circulares Para darle el efecto de ramas de hojitas a nuestro árbol Gracias por ver el vídeo le vamos a agregar un poquito de sombra a su base una sombra que vaya saliendo del sol también vamos a agregar detalles de pasto para integrarlo más a nuestro dibujo y de este lado me gustaría agregar un letrero lo voy a hacer un poquito separado un poquito más arriba aquí le damos las dos líneas vamos a guiarnos con el punto de fuga hacemos una línea para la parte de abajo una línea para la parte de arriba estas líneas las vamos a cortar verticalmente esta y esta manera borro la parte que me sobró y bueno le voy a poner aquí otra vamos a ponerle otra patita aquí a nuestro letrero para que esté más equilibrado no sé este letrero puede decir cualquier cosa entonces lo vamos a... lo podemos dejar así en blanco o le podemos agregar alguna descripción no sé si me ocurre por ejemplo poner el nombre de una ciudad en este caso voy a poner encinada vamos a agregarle un poquito de sombra también lo difuminamos y un último detalle por aquí atrás voy a hacer dos líneas muy tenues apenas se alcanzan a notar voy a hacer unos pastizales es como si fueran algunos arbustos hacerlos así como tipo garabato y van a ir tomando la forma de la línea del punto de fuga podemos hacer unas formas que sobresalgan difuminamos un poquito estos matorrales los integramos agregamos algunos detalles de pasto como aquí esparcidos en toda el área del dibujo una cuantas líneas horizontales podemos agregar algún otro árbol si así lo deseas entre más detalles tenga tu dibujo puedes enriquecerlo puedes obtener una mejor vista y puede que te satisfaga más tu resultado este trabajo creo que así lo vamos a dejar y eso sería todo por esta semana espero les haya gustado la actividad y sobre todo que la pongan en práctica